Bueno, seguimos. Ahora trabajamos con más peso y a la inversa. ¿Ok? Antes hemos trabajado así, ahora así. ¿Ok? Y está. Espalda recta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mantenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Siempre. Si podéis. Combinación. Combinamos. ¿Ok? Combinamos. 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 Gracias.